Le damos la bienvenida, haciendo las ocho de la mañana con nueve, ocho con nueve minutos, hora del centro en la República Mexicana, a nuestros amigos de la agencia de noticias RPTV, que desde Bogotá, Colombia, nos envían su panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este panorama nacional a esta hora de la mañana. Comenzamos. 75 mil toneladas de mercurio anualmente ingresan a Colombia, así lo anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero, ¿de dónde viene este veneno negro? Gabriel Garrote nos informa. El mercurio generalmente llega desde países como China, México y Perú, para luego distribuirlo a las minas del país. Al respecto, el ingeniero geólogo Jairo Herrera nos comentó. Porque Rusia es un exportador de mercurio. Estados Unidos, aunque tiene unas normas restrictivas, también es un exportador neto de mercurio. Ahora se está exportando como un subproducto. Y para esa exportación no tiene ningún tipo de restricción. La fiebre dorada que vive Colombia nos llevó a consultar sobre el uso indiscriminado de mercurio. Para eso, la viceministra de Comercio Exterior nos comentó. Ya no se importa mercurio a Colombia. Como usted decía, para fines mineros está marchitándose y agotándose. Negocio ilícito. En eso se ha convertido la comercialización del mercurio en las zonas mineras de Colombia. Bueno, mi querido Martín, lo prometido es deuda. Aquí está todo mi Bojancho, estoy yo y la provincia. Y termino este panorama nacional de hoy martes con buena música. Con más de 7 millones de reproducciones en YouTube y descargas en las plataformas digitales, 10 razones para amarte es la canción de cierre a esta hora del día. En el Panorama Nacional, soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto. Bueno, pues muchísimas gracias y quiero enviar en este momento un afectuosísimo abrazo a todos nuestros compañeros, amigos allá en Bogotá, Colombia, que forman parte de la agencia de noticias RPTV. Como lo escuchan a Carlos Armando Gómez, mi tocayo, un abrazote. También a Daniel Muñoz.